Los niños con talento, él es de niños con talento. ¿Y por qué no tenemos imágenes? Me encantaría. Porque no las podemos pasar porque son de América. Ah, sí, pero aunque sea de hace 20.000 años, eran otros dueños. Solo podemos las de Nubeluz, que son de Panamericana. Pero eran otros dueños. Eran otros dueños. No, no, no tiene nada que ver eso. Y cuando ponemos a Paolo, y cuando ponemos a Paolo Guerrero, no lo ponemos chiquito en qué programa era el tío Johnny, creo que... No, hemos puesto fotos de álbum familiar, no eran programas de televisión. Ay, yo no estoy de acuerdo con eso. Deberíamos de compartir las cosas. Imagínate, ¿qué es de daño estamos haciendo si ponemos esas imágenes? No, no quieren. No quieren porque usamos imágenes de otro canal y eso es el único país del mundo donde es una ridícula. Sí, qué duro. Pero y, ¿sabes por qué? Eso salió con nombre y apellido. A ver. Ese pacto, esa cosa lo hicieron. Ya, ¿por qué? Cuando poníamos imágenes de otros paneles. O sea, todos los programas de espectáculos en todas partes del mundo. Claro. Miren a Argentina, en España, donde quiera mirar. Claro. Sí, sí, me costa. Hablan y editan en base y termina la nota, pasan lo que pasó en ese programa y comentan. Y acá no. Pero aquí no, porque decían que estábamos lucrando con el contenido ajeno y que cada uno tenía que fabricar su propio contenido. Gracias. O sea, vamos a hacer una ley para desaparecer los programas de espectáculos. ¿Cuántos programas de ellos desaparecieron que les cambiaron el nombre? Primero desaparecieron los de su propio canal. Por eso. Bueno, atención. Bueno, atención.